Arte hoy en perspectiva. Cada semana un autor y su obra. Presentan Bancor República. Para su tarjeta, Brow Recompensa. Móvile, la nueva línea de mobiliario de La Viere. Auspicia, Victoria Plaza Office Tower. Emilio Bolinches, él es el artista protagonista esta semana de nuestro ciclo. Dista que nació en Montevideo en febrero de 1960. Escultor, escritor, artista plástico. Bueno, compartió por supuesto en 2023 una semana junto a nosotros. Y ahora estamos revisitando su obra. Que por supuesto llama mucho la atención. Si vemos el cuadro que tenemos en el estudio. Que se llama Homenaje. De una serie que ha marcado su obra. La serie Los Magos, acrílico sobre tela. Llama la atención en el estudio. Que está solo, pero también cuando estuvo en la galería. De quienes nos visitan y ven por este pasillo largo que lleva hasta Radio Mundo. Bueno, muchos paran y miran este homenaje. Porque realmente llama la atención por sus colores, por su tamaño. Hoy Emiliano los invitaba a que fueran a nuestra página de Instagram. Para conocer esta obra y otras de Emilio. Y para que nos dejaran también las repercusiones. Qué sienten, qué les genera. Si les gusta. Cómo ven la obra de este gran artista uruguayo. Y hablando de cómo ven la obra de este artista. Fuimos en busca de la palabra de quien es su colega ahora. Pero que fue su alumno. Estamos hablando del psicólogo Jorge Bafico. Que también estuvo participando en el ciclo Arte Uy. Y que da algunos conceptos de su obra. Y sobre todo de esta serie de magos. Federico Fellini decía que todo arte es autobiográfico. Creo que casi todo el mundo puede pintar. Usted puede decir artista. Pero los verdaderos artistas son unos pocos. Son los que logra transformar algo de la subjetividad. Y hacen lazo con su dolor y con su trauma. Por lo general. Sobre todo los artistas plásticos. Emilio Bolinches además de ser mi maestro y mi amigo. Considero que es un gran artista. De los mejores. Que hay en Uruguay. Si no el mejor. Vivo en este momento. Que tiene una obra vasta. Donde en este tiempo. Utiliza un concepto. Un universo. Que es el de los magos. Que son magos que transforman el dolor en arte. El dolor en poesía. Con los colores que ha cambiado en su obra. No son los mismos la paleta que utilizaba hace 8 años atrás. A la que usa hoy. Estos magos que cumplen 10 años de vida. Creo que ha sido un proceso de transformación personal de Emilio muy profundo. Es un artista que admiro y respeto. Porque vive para el arte y del arte. Lo cual no es poca cosa. Su obra está ligada a su vida. A su transformación. A su ver el mundo. Lo cual lo hace ser absolutamente honesto. Muy difícil de encontrar en este tiempo. Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa. Tu dinero vuelve a vos. Es la única que te devuelve plata cada vez que compras. A través de un programa de lealtad. En donde generas puntos que equivalen a dinero real. Para comprar donde y cuando quieras. Además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día. Que podés ver en beneficios.bro.com.uy Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 2-1996-000 o en recompensa.bro.com.uy Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa. Todo lo que das vuelve. Banco República. Nuestro banco país.